Juan Carlos Aquino Entregó moderna infraestructura de educación inicial en el centro poblado de José Carlos Mariategui del sector Alto Parco. El pasado miércoles 9 de marzo, con una masiva concurrencia de pobladores y estudiantes, la primera autoridad municipal, cuerpo de regidores y representantes de la UGEL, se hicieron presentes para entregar una moderna infraestructura de nivel inicial. Del mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa inicial número 507 Alto Parco, distrito de Cepita, provincia de Chucuito, Puno. Indicar que la actual gestión de Juan Carlos Aquino viene invirtiendo fuertemente en educación con las construcciones de diferentes instituciones educativas en toda nuestra provincia, además entregando los kits escolares municipales a instituciones no escolarizados como PRONOIS, instituciones de nivel inicial primario y secundario. Por otro lado, resaltar que la niñez, padres de familia y población en general recibieron con gran alegría a nuestras autoridades que estuvieron presentes. De esta manera dan muestra de agradecimiento por la conclusión de esta infraestructura moderna de nivel inicial que tanto les hacía falta. Cabe recordar que los componentes de esta infraestructura comprende una edificación de nivel concreto armado, construcción de una aula, dirección, archivos, tópicos, servicios higiénicos. Para alumnos y docentes, mientras tanto, que el módulo 2 consiste en la construcción de sala de usos múltiples, cocina y almacén de alimentos, vivienda para docentes, cerco perimétrico, patio, veredas, construcción de drenaje y cunetas, sistema de tratamiento de tanque elevado. Además, se apreció la implementación de materiales escolares como escritorios, computadoras, data display, entre otros materiales a favor de la calidad educativa. El presupuesto que se asignó para este proyecto es de 958.986 soles, la cual fue ejecutado en un plazo de 120 días calendarios. Por su parte, en su elocución, el alcalde provincial, Juan Carlos Aquino, señaló que una de las prioridades en su gestión es atender el sector educación con infraestructuras modernas. En ese marco, señaló que en los próximos días continuará ejecutando más proyectos a favor de las instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundario de toda la provincia de Chucuito. Avancemos firmes, conjuntamente con ustedes, una escuela moderna, así como lo tienen, una inicial moderna. Muchas gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta inauguración. Conjuntamente, el día de hoy, a esta hora, se los entrego para ustedes, para que lo cuiden. Para que lo cuiden y para que nuestros niños tengan una educación de nivel 1. Una de las instituciones que resalte en nuestra provincia de Chucuito, Juegos. Hay que aplaudirlo. Y también quiero aplaudir a todas las autoridades que han tenido este gesto de soportarnos, de repente con retrasos, pero lo importante es que ya está la obra. Así que muchas gracias, hermanos. Solamente decirles gracias. Vamos a dar por inaugurado esta obra que es de ustedes. Y se vienen más obras. Se vienen más obras para Cepita, para Pomata, para Queñuyo, Guayani, Pizacoma, Juli, para todos. Finalmente, indicar que las autoridades de la UGEL Chucuito, la directora de la institución educativa, autoridades y pobladores, dieron su agradecimiento hacia la primera autoridad, Edil. Por su parte, los niños de esta institución de alto parco mostraron su alegría y sonrisa, donde expresaron su agradecimiento mediante pancartas, escritas reconociéndolo por la ardua gestión que viene cumpliendo la autoridad provincial. Le agradecemos enormemente la inauguración de este local. Muchísimas gracias, señor alcalde. Nosotros queremos pedirle de alguna forma que también se haga la transferencia, por favor, al Ministerio de Educación, que es lo más importante. Señor alcalde, nada más y queremos agradecerle. Muchísimas gracias por la coordinación de esta obra. Muchas gracias. 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 Gracias.